Este colector nos llevará directamente al cuarto iluminado. Vale, tengo que llamar a mis amigos para decirles a dónde vamos. Hola, Art. Barry, vamos hacia la presa por uno de los colectores. Nos vemos allí. Vale, avisaré a Sara. ¿Ahora es Sara? ¡Oh, no! ¡Por el amor de...! ¡Barry! ¡Barry! Tenemos que ir a ver si están bien. Probablemente estén muertos. Tiene que llorar al cuarto iluminado. No hay tiempo para idioteces egoístas. ¡Es mi mejor amigo! Bien, sea un necio. Yo iré por el colector. Lo veré en la presa si sobrevive. Por lo menos no tenía que preocuparme por ella. Sabía cómo protegerse. No meativa suave. Sí, bien. Sí, bien. ¡Vamos! Un centenar de pájaros salieron de las sombras y se abalanzaron sobre el rotor. El helicóptero se agitó y un piloto se encendió en el cuadro avisándoles de lo evidente. Iban a estrellarse. Barry Wheeler gritó a su lado. El helicóptero se acercó 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 a su lado. ¡Barry! ¡Sheriff Breaker! ¡Sara! El lugar era un caos, pero parecía que no había nadie entre los restos. ¡Suscríbete al canal! ¡Barry! ¡Barry! ¡Aquí! ¡No aguanta! ¡Voy! ¡Volveos al infierno, centros! ¡Siga, chaval! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡No aguanta! ¡Me duele! ¡No aguanta! ¡No nos alejemos! ¡Estamos disparando! ¡No aguanta! 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 ¿Cuándo te pasa? Pasas la noche corriendo colina arriba, con una recua de posesos locos tras de ti, tratando de cortarte la cabeza. ¿Sabes que tu helicóptero ha caído en... anoche se levanta? Ay, mierda, odio esto. No debí haber dejado aquel gimnasio. ¿Ven esas luces? Ese es el ascensor que hay que coger. ¡Mierda, se ha venido una buena caminata! ¿Qué narices es esta cosa? ¡Está por todas partes! ¡Mierda, aún vienen más! ¡Nada se mueve de esa forma! ¡Es imposible! ¡Oh! ¡Al! ¡Haz algo! ¡Es demasiado rápido! ¡No puedo darle! ¡Ahí! ¡No! ¡Ahí! ¡Al! ¡Están por todas partes! ¿Sabes que tu helicóptero ha caído en... anoche se levanta. De verdad, no quiero hacerlo No debí haber dejado aquel gimnasio ¿Tienes esas luces? Ese es el ascensor que hay que coger ¡Mierda! ¡Aún vienen más! Nada se mueve de esa forma, es imposible ¡Haz algo! Es demasiado rápido, no puedo darle ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Están por todas partes! ¿Cuántos son? ¿A dónde ha ido ese? ¡Ay! ¡No puede estar pasando! ¡Vamos atrás! ¡Wake! ¡Esto pinta mal! ¡Pinta muy mal! ¡Ya ha pasado! ¡Estamos a salvo! ¡Ha sido...! ¡Vaya! Creo que ya está ¡Eh! ¡Al! ¡Algo me huele mal! ¡Wake! ¡Llame al ascensor! ¡Yo vigilo! ¡Ah! ¡Creo que he oído moverse algo! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Aquí vienen! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hay que contenerlos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Atención! ¡Dios! ¡Es el ascensor más lento! ¡Atención! ¡Viva disparando! ¡Ya casi ha llegado, wey! ¡Acuante! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Vamos! ¡Qué coña! ¡Mira disparando! ¡Atención! ¡Casi hemos llegado! ¡Hay una entrada a la presa arriba! ¿Cuál es el plan, wey? Bueno, weyver está loca, pero tiene algo que dejó Zane. Algo que arreglará esto. ¡Dios! ¿No podrías escatimar más detalles? ¿Toma Zane? ¿En serio? Como si me dice que es del jefe. No, Tom existió de verdad. Alguien nos conozco, ¿vale? ¡Ay mierda! ¡Odio esto! De acuerdo, wey. Hay un botón ahí que abre la puerta. Creo que hay algo estropeado. Mantenga el botón pulsado para entrar. Llaga. Cuando no estás trabajando, lo hella te inspirado. ¡Gracias, indolente! ¡ Ya el dinero! ¡Qué ruido! ¡Cas comencemos a comida! ¡Aquitamos DistICO! ¡Estamos nuevas! ¿Qué está pasando ahí fuera? ¡In delante y buscad a Weaver! ¡Debería estar en la presa! ¡Tendré que ir solo hasta arriba! De acuerdo. Buenas, Weaver. Intente que no lo maten. ¡Algo donde cuida, tu tío! ¡Yo cuidaré de Valle, Weaver! ¡Usted cuida de sí mismo! Será una broma. ¡Abajo! Tomás Sein sabía que debía acabar con todo lo que había hecho posible aquel horror. Incluso consigo mismo. Era la única forma de desterrar a la presencia oscura que él había desatado y que ahora lo miraba a través de los ojos de su amada muerta. Pero también sabía que tal vez volvería algún día. Así, mientras escribía su destierro y el de su obra, añadió una cláusula de seguridad. Una excepción a la regla. Todo lo que guardas en una caja de zapatos seguiría existiendo. ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.